Regresando al tema de los objetos de tipo JSON o JSON o JavaScript Object Notation en inglés nosotros podemos seguir haciendo cosas con la información dentro en este caso vamos a recordar yo tenía un arreglo de tres componentes y adentro cada uno pues era un objeto de tipo JSON que adentro podrían traer edad, nombre, grado, etc. Ahora, ¿qué pasa si yo quiero utilizarlos de una manera más explícita? esos componentes, en este caso no me va a servir de mucho que sean diferentes porque lo que yo quiero hacer que es la desestructuración o destructuración más bien creo que es en inglés el término correcto, destructuration es básicamente agarrar un JSON, un objeto JSON y separar todo lo que lo compone adentro en variables pero ¿cómo lo separo y cuándo es necesario? vamos a suponer que tenemos algún tipo de CSV o XLS que queremos poblar y nosotros queremos tomar las características adentro de un objeto JSON para vaciarlo en ese conjunto de celdas a lo mejor basándonos en el nombre de una variable pues va a ser más fácil de relacionarlo con el nombre de una celda o algo en específico en este caso nosotros podemos descomponer ese objeto en variables puedo decir, a ver, guárdame la edad, el grado y el nombre como cosas separadas totalmente en este caso yo puedo decir, a ver, tengo estudiante estudiante 1, 2 y 3 voy a agregar estudiante 3 aquí voy a copiarme esto y voy a comentarlo lo comentamos y agregamos estudiante 1 que ya lo tengo declarado student 1 si yo imprimo esto pues ya va a traer todas las características completas son las tres componentes que es la edad, el grado y el nombre y se acabó ahora ¿qué ocurre si yo necesito manipular lo que traía dentro del arreglo? bueno, puedo decir habíamos estado viendo cómo se recorrían estas cosas, etcétera entonces, yo por ejemplo puedo decir donde lo dejé bueno, total es un arreglo puedo utilizar un puedo utilizar un for each o puedo utilizar el otro que se le parece que sería este que es el for of también podría ser una manera en fin yo voy a tomar students students punto for each e lo voy a llamar de estudiante o de student y dentro de esto yo voy a hacer algo ¿si? y ese algo va a ser voy a declarar una variable puede ser const o let como no las voy a modificar las voy a llamar const abro llavecitas y esto lo igualo a la cosa que necesito en este caso la e es un json de hecho si lo imprimo vamos a imprimirlo vamos a decir console log e y está separadito de la misma manera los tengo separados me los estoy imprimiendo ahora de uno por uno ese jesús este aquí lo voy a comentar para que no nos confunda ahora yo puedo hacer esto puedo decir const llaves es igual a e lo que hay adentro de estudiante de student vamos a ponerle student para que no nos confunda y yo sé que dentro de student hay algo que se llama name coma hay algo que se llama age y hay algo que se llama grado así tal cual ahí yo ya desestructuré esto name age y grade los separé el nombre el edad y el grado los convertí en variables por separado pero sacándolos obviamente de un objeto json de este o de este o de este el que sea cuando lo esté iterando nuestro for cuando esté haciendo la pasada revisando a ver cuantas cosas hay adentro entonces yo puedo decir console log name puedo imprimir también la edad el grado edad el grado y vamos a ver que ocurre aquí lo tenemos no jesús 28 master etc si tenemos todos estos datos por separado ya jalamos los puros strings entonces aquí lo que estoy haciendo es literalmente agarrar el valor no la etiqueta sino el valor que había dentro de cada uno de las componentes del objeto y aquí puedo decir a ver emacs script alt 96 para hacer esto siempre decimos el nombre dos puntos símbolo de dólar llavecitas y la variable nombre al 96 edad llavecitas age al 96 grado máximo de estudios símbolo de dólar llavecitas great podemos picar f5 también para hacer refresh y miren como nos quedó si yo aquí le aumento esto eso lo hice con control y ruedita y pues puedo aumentar el tamaño ahí pueden ver no me carga el cambio el porcentaje en el navegador aquí en la consola vamos a aumentarlo y aquí puedo ver todo lo que está imprimiendo la consola nombre edad tan tan si lo quisiera separar esto está bastante rudimentario no estoy diciendo que esta es la manera correcta de hacer una impresión pero pues por mientras nos está ayudando f5 y aquí podemos ver vamos a poner otro acá arriba que nos quede más elegante ahí está no tiene nada de especial bueno aquí nos está no vamos a quitarlo se ve muy feo no tiene nada de especial es simplemente como desestructurar un objeto esto es muy útil como pueden ver para para sustraer de una manera un poco más rápida y elegante el contenido que tiene un objeto cuando vas a poblar algo o cuando necesitas no sé a lo mejor comparar algún valor en vez de tener que escribir el índice en el cual está alojado ese ese valor etcétera a lo mejor puede ser muy complicado ya con esto te ahorras el problema de tener que estar escribiendo el corchete cero y luego buscar el nombre de la etiqueta simplemente lo desestructuras y ya tienes todo el conjunto de cosas ¿es necesario utilizarlo dentro de un for each esto? no o sea yo puedo desestructurar por ejemplo puedo decir voy a comentar esto la desestructuración funciona sobre objetos json no en realidad sobre cosas iterables entonces yo puedo decir cons y desestructurar aquí por ejemplo como yo sé que los estudiantes son objetos json pues yo puedo agarrar el student 1 o el student 2 o el 3 cualquiera ¿no? entonces puedo decir igual a student 1 y hacer exactamente lo mismo yo sé que adentro tiene name que tiene age que tiene grado coma perdón se separa por comas y puedo hacer exactamente lo mismo copio esto aquí me lo copio y pues como ya no está iterando el arreglo pues obviamente solo me imprimir el estudiante 1 y es lo mismo esto lo puedes aplicar en cualquier cosa que sea un objeto json y que pasa si tengo objetos json adentro de un objeto json pues te metes adentro de la variable que trae el objeto json y esa variable igual la desestructura es exactamente igual tú puedes tener por ejemplo vamos a comentar aquí puedes tener por ejemplo un objeto const my object y aquí puedo decir también voy a decir name john age 36 uy puso un puntito y coma y es con coma y vamos a suponer que este tiene un objeto que se llama a ver como le ponemos cbe o algo así currículum vitae dentro va a tener title creo que se escribe alguien corríjame en los comentarios ingeniero este que más escuela etc etc aquí tenemos un objeto que dentro de una de sus características tiene otro json adentro entonces yo quiero desestructurar este json bueno primero desestructuro este ahora otra pregunta es necesario que saque todas las componentes para desestructurar algo no a lo mejor solo quiero desestructurar la variable cbe y lo puedo hacer puedo decir cons y aquí voy a decir es igual a my object y yo solo quiero cbe de ahí adentro cbe y aquí puedo decir cons y aquí decimos cbe y desestructuro lo que trae adentro puedo decir title y podemos decir escuela console log title console log school escuela y ahí está ingeniero bolsa noroeste etc puedo desestructurar lo que está dentro de un arreglo o que tenga un arreglo adentro con un json y que tenga otra cosa adentro todo se puede con javascript recuerden este es un lenguaje orientado a genéricos es una programación totalmente genérica todo en javascript en realidad es un objeto y cualquier cosa que tu declares es un tipo genérico o en el mundo de la programación un tipo t de la programación de la programación Gracias por ver el video.